John Cannabis Gorilla Sun Todos flotan Todos flotan Alquimista HK en el control Espectro Gorilla Sun Lentes oscuros para no ver sus almas El infierno cerca ya siento las flamas Escucho gritos entre la oscuridad Me dictan ritmos que los tengo que rapear Lentes oscuros para no ver sus almas El infierno cerca ya siento las flamas Escucho gritos entre la oscuridad Me dictan ritmos que los tengo que rapear Nunca he sido de su agrado Nunca he sido rebaño Desde mi primer año El chico raro loco, las frases coloco Soy la mala influencia, estado en decadencia Estado más hundido, trocado loco oído Y todo el brío perdido, del ritmo poseído Pecados capitales, vuelan en círculo aves Demonios son reales, malas llaves son graves Focos sin luz, los miro en el bus Toda la semana, ve por la ventana Focos sin luz, los miro en el bus Toda la semana, ve por la ventana Lentes oscuros para no ver sus almas El infierno cerca, ya siento las flamas Escucho gritos entre la oscuridad Me dictan ritmos que los tengo que rapear Lentes oscuros para no ver sus almas El infierno cerca, ya siento las flamas Escucho gritos entre la oscuridad Me dictan ritmos que los tengo que rapear Noches y luna, oscuridad, emanan del infierno Que guardan corazones de piedra Se fuman a la familia y los seres que amaban Nuestro vicio es el rap, y por ello nos señalan Placeres enloquecen, dolores fortalecen Fumando de la verde, liberando la mente Incapaces que no pueden, intentarán detenerte Pero en la calle aprendes Perro que ladra, no muerde Ganar, perder La apuesta está hecha, como escapar Inevitable final, pinta loca Lo que da se te regresa Eres preso quien tensa el arco para cazar Debilidades que no someten Aprendizajes a veces se sufren Entre tentaciones y sus seducciones Decide bien que es lo que tú quieres Habilidades desde las bases requieren Fuertes esfuerzos reales, miras en frases Fíjate bien donde pisas o puede que explotes No es un juego, cada palabra con filo es arma de fuego Cada verso refleja nuestros hechos satisfechos Mientras almas perdidas gritan sus sufrimientos En rimas, en pistas, somos especialistas Diricistas, para oídos masoquistas En lista negra, de rap terrorista Se busca, Leo Sonner y el alquimista Kalashnikov, Kukulkan Rap Unión letal, Original Song Lentes oscuros para no ver sus almas El infierno cerca, ya siento las flamas Escucho gritos entre la oscuridad Me dictan ritmos que los tengo que rapear Lentes oscuros para no ver sus almas El infierno cerca, ya siento las flamas Escucho gritos entre la oscuridad Me dictan ritmos que los tengo que rapear Me dictan ritmos que los tengo que rapear Gorilazs Lentes oscuros para no ver sus almas Solo ven갈 un saludoиной Oro enemigo